¡Jugamos al póker de la suerte! Aquí está este póker, señoras y señores, con tres participantes de lujo. Roberto, Miriam, que también viene con todo, y Gerson. Carta, señor director, cuando usted quiera. Y jugamos con nuestros participantes ahora a cambiar de lugar. A la carta que quieran, Roberto, donde quieras, Miriam, Gerson, ubíquense donde quieran. Muy bien. Bien, felicitaciones. Vamos a poner ahora inmediatamente las opciones que les tocan. Yo las voy a ver desde acá. Gerson, es un cantante muy conocido. Muy conocido. Chayán. ¡Correcto! Muy bien, Gerson. Bueno, yo creo que también lo debes conocer, Miriam, ¿o no? Ricky Martin. Ricky Martin, por supuesto. Está por ahí Enrique Iglesias. ¿Y quién te tocó, Roberto? Luis Miguel. ¡Luis Miguel! ¡Muy bien! Vuelta de cartas otra vez y vamos a jugar nuevamente con nuestros participantes. Pónganle muchas ganas. Ahí está. Vamos a ver qué les toca ahora. Bueno, suerte a las damas, pero también saben de fútbol ellas. Damos vuelta de página y nos encontramos a jugadores muy actualizados, algunos con la camiseta actual, ¿verdad? Ya es la nueva camiseta desde hace un mes, más tiempo. ¿Quién es, Roberto? ¿Leonel Messi? ¿Qué te parece como jugador, Messi? Es excelente. ¿Te gusta? ¿Y como persona? ¿Qué te parece? Porque viste que a veces los jugadores son buenos en la cancha, pero a nivel personal, ¿cómo lo ves, Roberto? Sí, buena persona. Buena persona, ¿verdad? Sí, buen jugador y buena persona. Muy bien, Roberto. Me calliste bien ya. Gerson, ¿quién te tocó? Cristiano Ronaldo. Juega bien también, ¿verdad? Bastante bien. Es bueno jugando ese patojo. Bueno, ya no tan patojo, ¿verdad? Pero juega muy bien. Y Miriam, ¿quién te tocó? Maradona. Maradona, señoras y señores. Y el último es el Rey Pelé. El Rey Pelé que la está peleando ahí con una enfermedad que tiene en este momento. Y lo están operando, pero va a recuperarse uno de los más grandes del fútbol. Vamos a dar vuelta otra vez. Ahí está. Uy, esta sí me hubiera tocado. Está un poquito... Vamos a ver cómo está ilustrada. Ahora, son personajes de la Biblia. Son personajes de la Biblia, ¿ok? Bueno, el más famoso personaje, justo el momento de su nacimiento entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, está ahí que es Jesús de Nazaret. Pero, ¿quién te tocó, Gerson? Mirá lo que tiene ahí. Están llevando animales. ¿Qué personaje será ese de la Biblia? Noé. Noé, el arca de Noé, señoras y señores. Bueno, Roberto, ahí creo que nos vamos al principio de los tiempos, ¿verdad? Es Adán. Adán, señoras y señores. Correcto. ¿Y cómo se llama el tuyo ahí tratando de enfrentar a ese grande? David. ¡Correcto! Muy bien. Felicitaciones. Uno más. Y si se empatan, ganaron los tres. Una vuelta más para todos. Bien. Muy bien todos. Me encanta. A ver, ¿cómo les va con estos? Señoras y señores, son... Damos vuelta. Las cartas, ahí. Vieron que cuando vamos al oculista o a sacar la licencia que tenemos que ver, hay que poner a veces de ese tamaño las letras, ¿verdad? Son números romanos. ¿Qué números romanos serán? El número cinco. El número cinco, Roberto, es correcto. Muy bien. ¿Cuál es el que te ha tocado, Miriam? El diez. El número diez también es correcto. ¿Y cuál te ha tocado? El número veinte. ¡Correcto! Señoras y señores. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos uno más? ¿Usted me manda, señor productor? Uno más. Uno más. Vamos. Uno más. Porque van todos, pero increíble cómo van, chicos, ¿eh? Perfecto, van. Felicitaciones a los tres. Queda la última. El as ha quedado libre. Damos vuelta a las cartas. Y les ha tocado en esta oportunidad... Presidentes de Estados Unidos. Hello, Mr. President. ¿Quién te ha tocado, Miriam? Barack Obama. Barack Obama. Correcto. ¿Quién te tocó, Gerson? Al polémico Donald Trump. Donald Trump. Muy bien. Con su peinadito. ¿Y quién te tocó, Roberto? Bill Clinton. Bill Clinton. Bueno, felicitaciones. Y está también al final George Bush. Los felicito. Han hecho un excelente trabajo.